Hay momentos en los que te dirán que ya no puedes más, eso no es lo tuyo, retírate, no eres lo suficientemente buena, no eres tan hábil, tan fuerte o tan rápida, que ya pasó tu tiempo, que le dejes a los jóvenes hacer tu trabajo, pero nadie les pidió su opinión y no dejarás que callen tus sueños, ¿o sí? No lo escuches, hablan de sus propias capacidades, tú eres más que eso, porque tú decidiste creer en ti, eres tú contra tu mente, tú diciéndole a tu cuerpo y a tus músculos seguir, aguantar más, dar ese extra que te hace única, si pasó por tu mente rendirte y volver, estás preparada para soportar cualquier cosa, ya están hablando de ti, sudor en la frente, tus músculos hinchados, te queman, te sientes agitada.